Gerson, vamos a cambiar de tema en Maracaibo, los integrantes de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente sostienen una reunión con intelectuales y cultores del Estado Zulia. Giseth Cabrera nos amplía la información. Adelante, Giseth, te escuchamos. Uno de los mayores legados, una de las mayores fortalezas, podemos decir, de este proceso bolivariano. La Unión Cívico-Militar, legado de Chávez, fortaleza de esta revolución. Somos ejemplo para nuestra América y más allá de esta fortaleza. Compatriotas que nos visitan, países que hemos visitado cumpliendo diferentes tareas, tareas siempre, por supuesto, asignadas por el presidente Maduro, por la revolución en general. La pregunta, ¿cómo hicieron ustedes para organizar, para tener en pleno desarrollo, dijese Walter Martínez, un movimiento cívico-militar? Hay compatriotas de otros países que todavía no creen o les cuesta creer que esa fortaleza existe en este país. Los que nos han visitado han podido verlo, han podido palparlo directamente. Y nosotros tenemos que seguirlo mostrando, seguirlo diciendo, además continuar fortaleciendo, fortaleciéndolo. Pero sin duda, fortaleza de este proceso, gracias a ese gigante de nuestra América, a ese gigante mundial que es y será siempre el comandante eterno, Hugo Chávez Frías. Eso no lo puede negar nadie. Eso no lo puede negar nadie. Y en este llamado que ha hecho el presidente Maduro, como única vía para seguir construyendo patria en paz, es una fortaleza, repito, que debemos seguir fortaleciendo, nutriendo. Por eso, felicitaciones, por esta convocatoria, por este maravilloso acto, por mostrar lo que es el pueblo venezolano, el pueblo sin uniforme y el pueblo con uniforme, como acaba de decir Noveli, dispuesto a lo que sea necesario para seguir en paz. Nuestro proceso bolivariano, es decir, nuestro proceso de libertad y soberanía plena. En ese camino seguiremos. Entonces, esta decisión que ha tomado el presidente Nicolás Maduro, que nadie lo dude, una decisión soberana, una decisión apegada a la constitución bolivariana o a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y además, como ya decía, el único camino, la única vía en esta coyuntura a la que nos ha traído la oposición venezolana dirigida desde el norte, el único camino para seguir en paz. Y estoy seguro que ustedes comparten conmigo que es sabia decisión, decisión de un estadista que sigue mostrando que es digno hijo de Chávez el presidente Maduro y que lograremos los objetivos que nos hemos propuesto. Seguiremos en paz, construyendo libertad y soberanía para nuestra patria. Y así estos actos, estas asambleas, estos conversatorios, las visitas y el trabajo diario y permanente en nuestras comunidades, tienen que ser actividades del tamaño que sean. Lo hagamos en el terreno en que lo hagamos, actividades unitarias, mucha unidad. Noelí lo decía y tomo sus palabras, no nos estemos peleando. Tenemos algunas diferencias, por la causa que sea. Bueno, vamos a conversar. Vamos a conversar. Conversar es a lo que nos sigue llamando el presidente Maduro, siguiendo la línea del comandante Chávez. Conversar es el diálogo nacional entre todos y todas, el gran diálogo nacional, para seguir sumando conciencias a este proceso constituyente en permanente desarrollo. Eso es importante tenerlo en cuenta, el proceso constituyente es permanente. Nos sigue alertando, nos sigue diciendo el comandante Chávez. El presidente Maduro ha tomado la decisión de activar con mucha fuerza ese proceso que es permanente para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Constituyente o nada, constituyente o nada, eso es. La Asamblea Nacional Constituyente, que es una de las maneras contemplada en la constitución bolivariana, de ejercer el pueblo su poder originario, su poder constituyente. Y por eso quedó bien establecido allí, en el artículo 348, que ese proceso que es permanente puede activarse a través de una Asamblea Nacional Constituyente que el pueblo convoca. ¿Cómo lo convoca el pueblo? A través de lo que establece el 348, que quizás para mayor claridad lo mencionamos en sentido contrario. Los poderes constituidos, podemos decir, que la constitución contempla a través del 348 los poderes que tiene el pueblo, porque son en tres de los casos elegidos por el mismo y a través de la constituyente, de la constitución, perdón, cuando fue aprobada por ese pueblo en 1999, dejó establecido, el pueblo sabe que es una de las maneras de, o están allí las maneras de convocar a la constituyente sin necesidad de ir a referéndum. Una, que el propio pueblo tome la decisión soberana y decida, recogiendo por lo menos el 15% de las firmas del electorado nacional, llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Activar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, repito, de ese proceso que es permanente, porque es el poder originario del pueblo. Y el pueblo puede en cualquier momento, los consejos comunales reunidos, las convocatorias de movimientos sociales y se decide, ah bueno, vamos a recoger las firmas pues, y recogemos por lo menos el 15%, se presentan a las instituciones competentes y se convoca a la Asamblea Constituyente. Pero también se dejó establecido allí que las dos terceras partes de los consejos municipales en Cabildo pueden hacer el llamado, así como las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, así como el Presidente de la República en Consejo de Ministros, que es lo que se ha activado ahora, establecido soberanamente en la Constitución, aprobado por inmensa mayoría en diciembre del 99 por el pueblo que ejerce su poder originario. De tal manera que debemos pregonar por todas partes lo que significa el llamado a constituyente, explicar lo que sea necesario para alguna gente que pueda estar todavía por allí con dudas, por algunos, algunas que puedan dejarse confundir por el discurso de la ultraderecha, por la guerra mediática que siguen desarrollando, guerra mediática psicológica. Bueno, tenemos que enfrentar directamente eso en la calle, en las comunidades, hablando, explicando las campañas o pre-campañas que se están desarrollando y que ya llegarán los elementos para que el partido, para que el polo patriótico, para que los movimientos sociales, para que los diferentes sectores organizados realicemos una especie de campaña educativa para todos y todas, para que nadie se deje confundir. Y para que, sobre la base entonces de este proceso ya en pleno desarrollo, sigamos reunificando nuestras fuerzas, reunificando la conciencia de nuestro pueblo en general, como también nos sigue diciendo Chávez. Y por eso es que es importante tomar las palabras de Noely. No nos peleemos. Yo sé que aquí no está ese ánimo. Pero quizás hay por allí, fuera de nosotros como polo patriótico, más allá de algunas organizaciones sociales, algunos resquemores, algunas diferencias de pareceres, que lleven quizás a que alguien se moleste, que alguien no esté de acuerdo, y entonces comiencen algunas peleitas internas. Todo eso hay que evitarlo. Y por eso decía, tenemos algunas diferencias. Vamos a conversarlas. Para aclarar y resolver lo que haga falta y reunificar nuestras fuerzas, reunificar la conciencia en general de nuestro pueblo mayoritariamente hacia el apoyo decidido, consciente del proceso constituyente para las elecciones, cuando el CNE decida, de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Y el presidente Maduro, ustedes saben que ha tomado, dentro de la misma decisión soberana, ha hecho la propuesta que estas elecciones se hagan en dos ámbitos. El ámbito territorial, el ámbito sectorial. Hola, buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos al presente contacto en directo. En Maracaibo, los integrantes de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente sostienen una reunión con intelectuales y cultores del Estado Zulia. El Isimar Casanova nos amplía la información. Te escuchamos. Buenas tardes. Gracias por el paso. Usuarias del sistema bolivariano de comunicación e información nos encontramos en el Palacio de Eventos de Maracaibo, en el Estado Zulia, donde el presidente de la Comisión Presidencial de esta Asamblea Nacional Constituyente promulgada por el presidente Nicolás Maduro Moros se encuentra dando declaraciones y, por supuesto, compartiendo con todos los movimientos sociales de la región para reforzar esta Asamblea Nacional Constituyente. Escuchemos las palabras de Elías Agua. Este es el motivo principal, el motivo estratégico, el motivo sustantivo de esta convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. No debemos confundirnos respecto a lo estratégico. No podemos cometer los errores que cometimos con la reforma constitucional de creer que podíamos meter todo o resolver todo o avanzar a los pasos agigantados que queríamos avanzar y que quizás todavía la sociedad no estaba preparada, formada, informada para avanzar en este sentido. Por eso, hoy, cuando a cualquiera de nosotros nos pregunten ¿para qué constituyente? Para ganar la paz, para detener los tambores de la guerra, para defender la independencia nacional, para defender el derecho a vivir en paz que tenemos como pueblo. Ese es el objetivo central, sustantivo de esta convocatoria impecablemente constitucional que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. ¿Tenía el presidente Nicolás Maduro otras opciones? Desde nuestro punto de vista no. Porque ante la injustificable negativa de la dirigencia de la MUC a sentarse a dialogar, a retomar el camino del diálogo y de la ruta que habíamos aprobado en noviembre del año pasado. Y esto es importante saberlo y profundizar. Porque ellos dicen no nos sentamos porque el diálogo con el gobierno no da resultados. Porque el gobierno lo que quiere es ganar tiempo y nunca hemos logrado ningún resultado con el diálogo. Eso es absolutamente falso. El diálogo que logramos después de tanto insistir, después que llamamos a los expresidentes, a la Unión de Naciones Suramericanas y al mismísimo Papa Francisco quien envió un enviado personal, un comisionado personal, el presidente Nicolás Maduro y nosotros sus comisionados nos sentamos con una propuesta y a construir una hoja de ruta con los miembros de la oposición que fueron designados para tal fin. Y allí quedó plasmada una vía, una ruta para solucionar políticamente este conflicto institucional que surgió cuando ellos desconocieron al Tribunal Supremo de Justicia desacatando una decisión del Tribunal Supremo de Justicia y cuando intentaron de manera inconstitucional sacar al presidente de la República usando su mayoría parlamentaria cuando no tienen ninguna competencia constitucional para eso. ¿Y saben por qué? Porque el concepto de democracia que está plasmado aquí en nuestra constitución es la democracia participativa y protagónica y por eso quedó excluido de las competencias del Parlamento el llamado juicio político con el cual se dan golpes parlamentarios en los países vecinos de nuestra América Latina. ¿Por qué? Porque la esencia de la democracia y de la voluntad popular no puede ser sustituida por una mayoría circunstancial parlamentaria que desconozca a millones de hombres y mujeres que escogieron un presidente como nosotros lo escogimos el 14 de abril del 2013 a Nicolás Maduro presidente de la República. No es el caso vean la diferencia conceptual entre la democracia participativa y protagónica y la democracia representativa. En Brasil 500 parlamentarios menos de 500 porque fue un número 300 y pico de parlamentarios desconocieron la voluntad de 55 millones de brasileños y brasileñas que habían votado por la presidenta Dilma Rousseff. Igual ocurrió en Paraguay 200 parlamentarios y 20 senadores desconocieron la voluntad de millones de paraguayos. y ahí está la grandeza de nuestra constitución y del modelo que el comandante Hugo Chávez planteó. Aquí en Venezuela sólo el pueblo pone gobierno y sólo el pueblo los quita. El pueblo en ejercicio de su soberanía popular no grupos parlamentarios. y en esta constitución se dejó abierto la posibilidad de superar crisis institucionales y políticas por vías distintas a lo que había sido tradicionalmente en Venezuela. Primero en la década en el siglo XIX cómo se solucionaban los problemas en Venezuela mediante la guerra civil. cada vez que había un conflicto entre las élites políticas liberales y conservadores vámonos para la guerra. ¡Pum! Una partida de caballería por aquí y por allá nos pasamos 100 años matándonos todo el siglo XIX la primera parte luchando por nuestra independencia y la segunda parte matándonos entre nosotros. Después vino el siglo XX y durante la primera mitad del siglo XX la solución a los conflictos políticos institucionales fueron los golpes de Estado y después vino la traición al espíritu del 23 de Enero y vino el otro modelo de superar los conflictos el pacto entre élites que excluía siempre al pueblo. En esta constitución se dejaron los mecanismos para que no sea ni la guerra ni el golpe de Estado ni el pacto de élite de traición a un pueblo los que abran y despejen el horizonte de la patria. Aquí se reconoce plenamente que el único que tiene derecho a despejar el horizonte de la patria es el poder originario de nuestro pueblo en ejercicio pleno de su soberanía popular. Y a eso es lo que ha apelado el presidente Nicolás Maduro ante un juego trancado por la negativa de la oposición a cumplir los acuerdos y retomo la hoja de ruta. ¿Qué decía la hoja de ruta aprobada? Desincorporamos ellos desincorporaban a los diputados que habían sido incorporados de manera fraudulenta porque habían sido electos de manera fraudulenta y la sala electoral los había desproclamado. ¿Alguien puede dudar que en Amazonas hubo un gigantesco fraude con la conversación como prueba fundamental del propio gobernador del estado dirigiendo la compra de votos la alteración de las máquinas mediante el ejercicio de la apertura del porcentaje que hay para las personas con alguna discapacidad que no tienen para poner la huella digital? Eso quedó comprobado y por tal razón la sala electoral desproclamó a esos diputados y cuál es el deber de alguien de un demócrata de un republicano acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia o es que acaso Hugo Chávez no fue un maestro en eso ayer lo veíamos en el programa de Jorge Rodríguez no una vez dos veces Chávez dio demostración de lo que es un líder con talante democrático primero cuando en la del 61 no había mecanismos aquí él planteó en su decreto una forma de elegir la constituyente y la corte suprema de justicia de entonces la vieja corte le reformó el decreto que el presidente había hecho y vimos a Hugo Chávez con su majestad con todo su liderazgo político que tenía con toda la fuerza popular que lo acompañaba y que lo sigue acompañando decir debo acatar aun cuando no comparto la decisión de la corte suprema de justicia porque eso es lo que hace válido la convivencia en una sociedad democrática y luego el caso más ejemplarizante o ejemplificante de lo que es el acatamiento a los poderes públicos lo hizo cuando el tribunal supremo de justicia decidió que aquellos generales y almirantes que lo secuestraron que lo derrocaron del ejercicio legítimo de su gobierno el tribunal supremo dijo que habían actuado preñado de buenas intenciones y Hugo Chávez dijo no la comparto la calificó duramente pero la acato porque es una decisión del tribunal supremo de justicia porque si las decisiones del tribunal supremo de justicia no se acatan la república no existe no existen reglas de juego y es lo que ellos han hecho cuando desacatan al tribunal supremo de justicia por eso el primer punto en la ruta era que ellos acataran la decisión de la sala electoral y que en consecuencia entonces el poder electoral convocaba elecciones en el estado amazona para que se eligieran de nuevo a todos los diputados porque incluso fueron desproclamados los diputados nuestros y a partir de allí se iniciaba un cronograma electoral las elecciones en amazonas debían ocurrir en el mes de febrero y en paralelo comenzaba la legalización de los partidos políticos cosa que se hizo se inició a pesar de que ellos no cumplieron la primera parte del acuerdo ¿por qué tenían que legalizarse? porque como todos ellos fueron en una sola tarjeta y la ley de partido dice que los partidos son legales de acuerdo al último resultado electoral y ninguno de ellos tenía un resultado electoral porque habían ido unidos en una sola tarjeta de manera que el único partido que existía que no es partido sino una coalición era la MUC pero Primero Justicia no tenía manera de probar su legalidad ni Acción Democrática ni muchos partidos del pueblo patriótico tampoco que no habían logrado ellos porque no tenían medición electoral y algunos partidos del pueblo patriótico porque no tenían el porcentaje y que dice la ley de partidos políticos de hace 40 años que está vigente que quienes no reúnan eso tienen que legalizarse recogiendo firmas y allí se iniciaba el cronograma electoral que ya estaba fijado para junio de este año elecciones regionales y para diciembre elecciones municipales y cuál era la otra parte el otro documento la convivencia pacífica el reconocimiento al gobierno el abandono de la violencia y la promoción del odio como forma de hacer política ambos documentos fueron abiertamente violados por la dirigencia de la oposición venezolana ¿por qué razón? uno por problemas internos de división interna de la oposición y el juego permanente que tienen ellos por quien es el candidato presidencial a costa de la destrucción del país el segundo elemento la llegada al gobierno de los Estados Unidos de una facción extremista del imperio que les ha dado luz verde y los ha presionado incluso para que activen este plan de violencia al cual han sometido a la patria en estos últimos cuarenta días y el tercer elemento evitar la recuperación económica social y la estabilidad del país para llevarnos en medio de un caos a unas elecciones donde el pueblo no pueda decidir sobre un libre juicio sobre el proyecto del país que quiere sino sobre la base de la desesperación y la angustia como lo hicieron en el 2015 por eso frente a esto la negativa al diálogo la subordinación como nunca antes ha habido en Venezuela a una potencia extranjera por parte de fuerza política alguna y frente al intento a la decisión ya ellos de no permitir la vida normal del país el presidente Nicolás Maduro hizo lo que tenía que hacer el problema no soy yo el problema es que se desconoce a una parte importante del país a esta fuerza cívico-militar que es el chavismo expresión de una corriente histórica que es la de Simón Bolívar de una corriente histórica que es la de la resistencia indígena de una corriente histórica que es de la resistencia afrodescendiente de una resistencia histórica de un pueblo que tiene derecho a vivir y que también tiene derecho a gobernar nosotros tenemos derecho a gobernar los campesinos tenemos derecho a gobernar los militares tienen derecho a gobernar los indígenas tienen derecho a gobernar el pueblo tiene derecho a gobernar y a nosotros se nos ha irrespetado el derecho a gobernar no importa si el precio del petróleo está a 150 y si hay comida y si hay derechos no importa hay que tumbar a Chávez o a Maduro no importa si ganamos elecciones con 10 o 15% por encima igual te desconozco no importa si perdemos y nosotros lo reconocemos a ellos como lo hizo el presidente Nicolás Maduro en diciembre del 2015 al minuto de que la rectora Divisay Lucena dio los resultados tristes para nosotros ¿verdad? como no olvidarlo y el presidente dijo lo reconozco y el 17 de enero estaba allí en la asamblea nacional señor presidente de la asamblea nacional diputado Henry Ramos Aluc yo lo reconozco a usted y reconozco a la mayoría que aquí usted representa lo dijo o no lo dijo el presidente Maduro ¿y cuál fue la respuesta de ellos? el desconocimiento en 6 meses te vas Maduro la ofensa allí mismo a la fuerza armada nacional bolivariana la ofensa a nuestros símbolos más sagrados Bolívar y Chávez es un desconocimiento permanente ese es el mar de fondo compatriota y allí está el peligro con el cual nosotros queremos conjurar o al cual nosotros queremos conjurar con esta asamblea nacional constituyente imagínenselo si siendo oposición nos desconocen de la manera como nos desconocen asesinan a nuestra fuerza armada nacional nos lanzan excrementos han desatado una persecución contra la familia militar y contra la familia de los dirigentes revolucionarios y de los chavistas imagínenselos en el gobierno con una agenda de odio y de revanchas no pueden volver porque ocasionarían una guerra civil en Venezuela porque nosotros tendríamos el derecho a defendernos frente a esa agenda de revancha y de odio en cualquier circunstancia a nosotros no nos van a desaparecer a nosotros no nos van a borrar de este país porque nosotros en cualquier circunstancia nos vamos a quedar aquí en Venezuela corriendo la misma suerte de nuestro pueblo de nuestra gente de nuestra historia por eso compatriotas nosotros estamos obligados a vacunarnos a tiempo contra el odio y contra esa agenda de revancha y de odio contra lo que nosotros representamos como pueblo a esta fuerza cívico-militar que construyó nuestro comandante Hugo Chávez y allí está pues una apuesta política para la paz nosotros aquí en el Zulia decimos y decimos que los amamos a ustedes también pero le decimos a las fuerzas políticas del Zulia va a haber una elección la constituyente son elecciones democráticas universales secretas y directas y como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro aquí no hay una segunda intención el presidente lo ha dicho en el 2018 habrá elecciones presidenciales en Venezuela pero en condiciones de estabilidad política social y económica que es lo que nos va a permitir la constituyente como forma para reorganizar el Estado para replantear este juego político entonces de aquí en adelante lo que viene son elecciones y entonces uno tendría que decirle si aquí por ejemplo el partido un nuevo tiempo dice que es mayoría sobre el chavismo porque no se mide en la constituyente vamos a medirnos en los campos petroleros vamos a medirnos en las comunidades indígenas vamos a medirnos en los municipios vamos a medirnos en las comunas en los estudiantes y aprovecho y saludo aquí a mis queridos estudiantes de la organización bolivariana de estudiantes y los estudiantes universitarios presentes entonces es democracia pues ese no es el juego democrático vamos a elecciones mire que hablé como maracucho vamos a elecciones ya tengo unas horas aquí ya y ya pues reconozco la diversidad cultural de la manera como hablan los zulianos entonces compatriotas es democracia porque negarse al juego político democrático porque el problema no es electoral ellos no quieren llegar al poder por la vía electoral ellos quieren derrocar al gobierno bolivariano para barrer al chavismo de la faz de Venezuela y no podrán eso no se puede salvo que pretendan aquí hacer un genocidio y eso tampoco lo van a poder hacer porque nosotros somos mucho y tenemos conciencia del derecho a defendernos que tenemos ¿no? ahora entonces compatriota la constituyente es un espacio para recomponer el juego político y trancarle el tambor a los tambores de la guerra el camino que pretenden abrir algunos y es la posibilidad de que nuestra patria permanezca independiente unida que no nos hagan como nos lo pidió el comandante Chávez en febrero del 2013 cuando ya vio la posibilidad como nos lo dijo estoy aferrado a la vida y a Cristo pero existe esta posibilidad muchachos y ustedes tienen que prepararse espiritualmente físicamente moralmente ¿no? para lo que viene ahora yo solo les pido que ustedes no permitan que a Venezuela le hagan lo que le hicieron a Libia y a Siria y es lo que el presidente Nicolás Maduro ha intentado y por eso esta jugada suprema donde él se desprende de su mandato porque en el fondo está poniendo como él lo ha dicho su mandato a la orden del pueblo porque nosotros estamos obligados por nuestros hijos por nuestras hijas por nuestra historia y por el compromiso que tenemos con Hugo Chávez a preservar a Venezuela independiente libre unida y en paz ese es nuestro mayor compromiso Dios mediante así será Dios mediante así será por eso compatriotas que este espacio de la constituyente sea un espacio para la reafirmación de la independencia para que entre los venezolanos solo el pueblo venezolano puede resolver esta situación no es la Casa Blanca como va el señor Julio Borges compañeros militares apenas el presidente Nicolás Maduro convocó a constituyente a los tres días se fue el señor Julio Borges a la Casa Blanca a pedir línea a pedir línea y estando allá comenzó la presión la conferencia Pico Palme había dicho nos vamos a reunir en unos días no no después no nos podemos Fede Cámara comenzaron a tirar línea desde allá no a la constituyente no al diálogo nadie se siente con el gobierno porque la línea es guerra la línea es violencia la línea es una estrategia criminal e indolente de acumular personas asesinadas para presionar a un estallido social o al derrocamiento del gobierno legítimo de la república ¿no? sin ningún tipo de razón ayer una periodista norteamericana me preguntaba después de una larga entrevista me dice ministro una pregunta ¿cuándo son las elecciones presidenciales? en el 2018 le digo y va a haber le digo claro que va a haber y entonces ¿por qué quieren derrocar al gobierno si hay elecciones presidenciales el año que viene? porque no porque para ellos no se trata de unas elecciones se trata de barrer un modelo político y social que permitió que millones y hombres y mujeres tuvieran los derechos que hoy tienen gracias a esta constitución y a la revolución bolivariana de eso se trata de invisibilizar nuevamente a nuestros hermanos indígenas de invisibilizar a los militares como ellos dicen los militares para su cualtera y calladito eso lo dicen a cada rato es invisibilizar a todo aquello que para ellos no significa nada sino que tienen que estar subordinados indígenas campesinos pescadores militares porque solo la élite blanca y civil de este país tiene derecho a gobernar ¿quién dijo eso? ¿dónde está escrito eso? nosotros nos ganamos el derecho a gobernar de manera democrática hace 20 años Hugo Chávez nos convenció a todos nosotros de buscar un camino democrático pacífico y electoral y el 6 de diciembre nosotros nos ganamos el derecho a gobernar el 6 de diciembre de 1998 y nos lo hemos ganado en 20 procesos electorales de los cuales hemos ganado 18 nosotros no estamos aquí por la fuerza nosotros no estamos aquí porque nos dieron una concesión graciosa nosotros estamos aquí porque tuvimos un líder que supo convencernos convocarnos y llevarnos a la victoria y en esa victoria estamos obligados a permanecer compatriotas compañeros compañeras vamos pues allá veremos yo siempre digo como vi orgulloso entrar a Noelí Pocaterra y a dos hermanos indígenas más en la constituyente por primera vez entraban los indígenas al parlamento federal con su propia lengua con su propia historia con su propia cultura elegido por sus propios pueblos allá veremos aunque sea por televisión entrar a los comuneros y a las comuneras a los trabajadores y a las trabajadoras a los estudiantes y las estudiantes a los pescadores a los empresarios a los pensionados adultos mayores a las personas con discapacidad allá los veremos entrar con su propia voz con su propia historia como vimos entrar a Noelí Pocaterra en 1999 vamos pues compatriota como nos enseñó Chávez a la calle a la carga a la victoria por la paz de Venezuela por la independencia por la vida por la patria Chávez vive Chávez vive hasta la victoria siempre palabras del presidente de la comisión presidencial de la asamblea nacional constituyente Elías Jaguas que se encuentra en el estado suya concentrado con el poder popular constituyente con el poder popular originario en este gran debate que ha originado el presidente de la república Nicolás Maduro conforme a esta nueva asamblea nacional constituyente que ha convocado con esta información retornamos al pase a los estudios adelante